El oponerse a la corrupción en el gobierno es la obligación más importante del patriotismo. Edward Griffin, diputadas y diputados del Congreso Juvenil, de los diferentes distritos y municipios. Hoy en día hay un cáncer social que lastimosamente lacera a nuestro Estado y por supuesto a nuestra Nación. Se llama corrupción e impunidad, actividad criminal de cuello blanco que en el transcurso del tiempo ha causado un detrimento en los recursos que pertenecen a cada uno de nosotros los quintanarruenses. Las consecuencias de estas conductas reprochables como son el tráfico de influencias, el desempeño en las funciones públicas, negligencia, enriquecimiento ilícito, cohecho, soborno, peculado, libertad al culpable y castigo al inocente. Impiden el debido desarrollo económico y ante la incapacidad gubernamental para mantener el Estado de Derecho. Los quintanarruenses nos sentimos lastimados por la corrupción, que lamentablemente se encuentra palpable en cada institución pública del gobierno. Por supuesto, incluido todos los municipios que lo conforman. Dada la gravedad de los daños colaterales que ha provocado la corrupción, es inadmisible aceptar que estamos ante un grave peligro que pone en riesgo la estabilidad del Estado. Que en el caso de continuar consistiendo en actos de corrupción de gran magnitud, a mediado plazo impactará todo el sistema gubernamental, afectando principal y directamente al ciudadano. Es el momento idóneo para combatir la corrupción e impunidad, por lo que deben fijarse estrategias permanentes y sistemáticas. Causa una gran indignación, pero sobre todo preocupación por tratarse de un grave problema del cual ningún municipio se encuentra exento. Además de ser un claro reflejo de los problemas, la corrupción, por supuesto, inhibe el progreso de la democracia plena. Es cierto que en la confrontación hay que hacer valer todos los instrumentos legales que tengamos a disposición. Hay que ser conscientes de esta realidad a la hora de proponer acciones. Hay que ser sensatos, prudentes y lógicos. Bajo este contexto, es menester señalar la urgencia de que la vigente ley Sistema Anticorrupción del Estado perfeccione sus mecanismos para la prevención, ejecución y sanción de hechos permeados a fin de colocar barreras a todo tipo de corrupción. Es obligatorio de la sociedad exigirlo. Y les exhorto para reformar con mucho cuidado si se quiere acabar con esto. Por los motivos antes expuestos que propongo, se realicen las gestiones legislativas correspondientes enfocadas en adherir una nueva fracción al artículo 9, quedando la propuesta como anexo, la fracción 19. Ampliar las facultades del Comité Coordinador Estatal, que funcione como ente vigilante de los procesos legales que se inician en contra de los servidores públicos, por actos de corrupción, debiendo dar diligente seguimiento desde la investigación hasta su sentencia y ejecución. Teniendo la fracción 20, que menciona las señaladas por esta ley y las demás aplicables. En esta propuesta, se busca que los órganos jurisdiccionales conozcan del asunto, emitan su resolución con estricto apego a derecho, y en caso contrario, al detectar irregularidades, hacer las observancias pertinentes. Conscientes de que se trata de un gran reto y que se requiere de acciones concretas e inmediatas de los diferentes sectores de la sociedad y del gobierno. Y con esta medida que se propone, tendremos la plena seguridad que se erradicará con eficacia la corrupción. En todas sus modalidades, logrando así recuperar la confianza del ciudadano quintanarruense. Para retomar el camino que llevará a nuestro Estado y a nuestra Nación a un futuro más próspero. Compañeros diputados, debemos tener una política de cero tolerancia a la corrupción. A los actos que nos inhiben como ciudadanos. Ahora es tiempo de progresar para alcanzar el Estado que todos soñamos. Estamos en nuevos tiempos. Ya tenemos retos para hacer efectiva la lucha contra la corrupción. Hay que basarnos en el derecho internacional, observando el progreso de los países que lo han combatido y han alcanzado un pleno progreso económico. Preocupándonos, pero sobre todo, ocupándonos en dar atención al flagelo de la corrupción. Gracias. Es cuanto, ciudadana presidenta. Gracias. 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 Gracias.